Muy buenas a todos, comentamos la primera gala de Tu Cara Me Suena, 11. Y justamente anoche se estrenó por fin la undécima temporada de Tu Cara Me Suena. Ya sabéis que me encanta este concurso y anoche vimos una gala inaugural bastante potente. Me divertí mucho, la disfruté. Sí que es cierto que hubo como la mitad de concursantes que lo hicieron relativamente bien, incluso muy bien, y otros concursantes que lo hicieron un poquito regular, hubo un poco de todo. Pero bueno, vamos actuación por actuación. Y comenzamos con Bustamante, David Bustamante, que imitó a Manuel Turizo. Y en este caso creo que estuvo decente, fue de los que sí que intentaron acertar. Es cierto que yo sabía que con Bustamante su voz, características se iba a notar, ya veremos con el paso de la semana, pero bueno, bastante bien a nivel de gesto, creo que fue de los que mejor aprovechó la actuación. Y en general, para mí fue más que correcto. Le voy a poner el 9. Seguimos ahora con la actuación de Raquel Sánchez Silva imitando nada más y nada menos que a Nebulosa, con Zorra, nuestra representación en Eurovisión. Y para sorpresa, lo hizo francamente bien. Empezó muy muy bien a nivel vocal, los gestos, la forma, la dicción, todo estuvo muy bien. Y es cierto que según iba pasando la canción, se iba perdiendo un poquito el personaje. Pero en general, yo valoro mucho, en tu cara me suena que cuando vea la actuación me recuerde mucho a la aura del personaje. Y es que esta vez era igual. Los gestos, la intención, la forma de moverse, cómo disfrutó la propia Raquel. Genial. Para mí fue la mejor de la noche, sin duda alguna. Y yo le voy a dar el 12 directamente. Pasamos ahora con Miguel Lago, que imitó a Elvis Presley. Y en este caso, yo creo que estuvo relativamente decente. El jurado y el público le votó bastante mal. Para mí no estuvo tan mal. Es cierto que Elvis puede ser un personaje muy parodiable por la voz que tiene y tal. Él lo intentó hacer. Le tocó un Elvis un poco raro porque cantaba como en español, pero con un acento muy raro. Pero dentro de lo que cabe, a mí no me pareció una mala actuación. Creo que hubo otros concursantes que ni siquiera llegaron a aparecerse. Este por lo menos lo intentó. A mí, bueno, no estuvo mal. Le voy a poner el 7. Pasamos ahora a la actuación de Conchita, imitando nada más y nada menos que a Taylor Swift. Evidentemente es una actuación complicada, siendo ahora mismo la artista pop más importante del mundo. Y para mí se quedó un poco a medio gas. Intentó hacerlo, pero a nivel vocal a mí no llegó a parecerme del todo. Y después físicamente no me gustó la caracterización. Lo tengo que decir. A mí me recordó por momentos a Paco León en la serie La Casa de las Flores. El personaje ese que decía de María José. No me terminó de convencer. No fue una mala actuación porque la salvó. Creo que además era un reto. Mi punto de vista es que creo que Conchita tiene que salir del cascarón. Tiene que liberarse un poco. No tener miedo a jugar, a divertirse. Y a partir de ahí ya hará buenas actuaciones. Yo le voy a dejar a la mitad de la tabla. Le voy a poner el 8. Pasamos ahora a la actuación de Juan Rabonet, imitando nada más y nada menos que a Bárbara Rey. Encima era complicado porque, bueno, fue un training beat. Estuvo la propia Bárbara en directo viendo la actuación. Y para mí fue un esperpento. Lo tengo que decir. No solo porque no se parecieran nada, ni los gestos, ni la voz, ni absolutamente nada. Sino porque para mí fue una comedia forzada. Creo que intentó exagerar como una torpeza. Como que para mí estaba tan impostado que no me hacía gracia. Yo lo siento, pero aquí se mete el 4 del tirón. Seguimos con la actuación de Raúl imitando a Trois Iván. Y a mí me sorprendió muchísimo porque lo hizo espectacularmente bien. Raúl es un gran cantante y creo que va a dar muchísimo juego. No solo a nivel vocal, sino a nivel físico. Las actuaciones, creo que puede ser un concursante potente directo a la final. Sin duda alguna. Pero es que creo que calcó todo. La forma de moverse, la cara, la actitud, el conjunto. Creo que fue una actuación muy redonda. Por si podría haber sido perfectamente el ganador de la noche. Yo le voy a dejar el 11, pero fue espectacular. Seguimos ahora con la actuación de Supreme Deluxe imitando a Bertín Osborne. Y bueno, puede parecer algo un poco imposible, pero realmente creo que salvó la actuación. Es cierto que yo esperaba un poquito más de Supreme, pero bueno, todavía falta mucha carrera por conocer durante toda esta semana en la gala. A mí me faltó una salida, me faltó un punto parodia. Porque creo que Bertín puede ser un personaje que se puede exagerar un poco sin caer en algo muy excesivo. Y me pareció muy correcto, muy flojito, ¿no? Para lo que podía haber sido encima Supreme, que es un personaje bueno que yo creo que le puede dar mucho carisma, no sé, mucha fuerza a lo que puede hacer en cada actuación. Se me quedó un poco corto. Le voy a dar el 5. Pasamos ahora a la actuación de Valeria Ross imitando, nada más y nada menos que a Britney Spears, la princesa del pop que se quedó un poquito a medio hogar. Lo tengo que decir. Le dio mucha fuerza y a nivel físico intentó darlo todo, porque era lo que podía hacer. A nivel vocal no llegó a parecerse, o por lo menos a mí yo no escuché en ningún momento a Britney. Pero bueno, era un reto muy complicado, rompiendo el hielo. Yo no lo desmerezco. Aún así, comparativamente, pues se me quedó un poquito más baja. Pero bueno, no está mal para empezar. Le voy a dar el 6. Y cerramos con la última actuación de la noche. Julia Medina imitando a Laura Pausini. Cuidado, son palabras mayores. Y en este caso lo hizo espectacularmente bien. Muy, muy parecido a la original. Y fue la ganadora de la noche. Yo creo que fue merecidamente, sinceramente, porque lo hizo muy bien. Yo, en mi caso, le voy a dejar con el 10, que estuvo muy bien. Ha sido muy difícil dividir los puntos entre las posiciones altas, porque me han gustado todas. Pero bueno, yo creo que Julia nos va a dar grandísimas noches en las diferentes semanas de tu cara, me suena. Y seguramente que no va a faltar mucho para que le dé mi 12. Pero hoy se queda, ya digo, con el 10. Y bueno, este es el ranking de esta semana. Primera gala, primeras puntuaciones. Y mi 12, ya lo he dicho, ha sido para Raquel Sánchez Silva imitando a Nebulosa, que a mí me ha encantado. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Esta semana, evidentemente es la primera, no se puede sumar ninguna puntuación. Vamos a ir poco a poco. Ya empezaremos a sumar la semana que viene. Y como siempre, me podéis comentar vuestras sensaciones, vuestras puntuaciones, vuestro ranking, todo lo que queráis, en los comentarios. Si os gustó el vídeo, podéis dar like, por supuesto, un gesto sencillo que me estáis ayudando. Como también suscribiros al canal y darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Y no os perdáis los vídeos semanales de Tu Cara Me Suena, ni nada de Eurovisión. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Blog. ¡Gracias!